Hay que empezar a tratar de ser libres. Yo también quiero ser libre. No tener que mentirme tanto. Sé que tengo que hacer algo, a lo mejor... escuchar. Escuchar más a la gente. O hacer un programa de radio para adultos. Para hablar de las cosas de hoy porque... porque no podemos pasarnos otros cuarenta años hablando de los cuarenta años. Ese viejo disco que vais a escuchar es el último de una música que no oiremos más. Yo os prometo que Ray Peterson, Raimundo Pérez, si hubiese nacido en el imperio, no volverá a decirle a Laura que la quiere. ¿Por qué es que Laura tiene ya treinta y cinco castañas, cinco hijos y está casada con un veterinario de Arkansas? Y esto hay que afrontarlo, coño. No soy político. Ni sociólogo. Pero creo que lo que deberíamos hacer es darnos la libertad los unos a los otros. Aunque sea una libertad condicional. Pero el caso es empezar. Yo creo que sí podemos hacerlo. Yo creo que sí. Pues vamos. No debe preocuparnos y cuesta un poco al principio porque lo importante es que al final habremos recuperado la... la convivencia. El amor. La ilusión. De lo que no cabe duda y todos lo sabemos es de que tal y como vivimos estamos fracasando. No. 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 Gracias por ver el video.